Los helados en rollo Lemime se encuentran dentro de una atractiva combi setentera, donde Mimos preparan de manera divertida gelato italiano en una plancha que congela al instante. Eduardo Navarro, Cintia y Marco Chávez, creadores de Lemime, ofrecen un helado artesanal elaborado de manera instantánea de principio a fin frente al consumidor, entregándose en forma de rollo. Todo es artesanal con el fin de ofrecer al comensal una experiencia única. La idea surgió en 2013 cuando los tres emprendedores de Guadalajara idearon el concepto que los ha llevado a conseguir diferentes premios nacionales e internacionales. Actualmente tienen cuatro puntos de venta en la zona metropolitana de Guadalajara y otro en León, Guanajuato. El objetivo a corto plazo es expandirse en el Bajío para después llegar a la Ciudad de México y otros sitios del país. Con información de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Centro Olímpico de la Universidad de México.